¡Hola bellezas! Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y el día de hoy quiero compartirles como ya habrán visto en el título algunos peinados que podemos hacer con el cabello corto, muchas personas creen que cortándonos el cabello realmente ya no tenemos muchas opciones de peinado y de cierta manera por un lado es cierto pero por el otro pues no. Si quieren saber cómo pueden arreglar su cabello de varias maneras fácilmente, rapidísimo, para la escuela o para el trabajo, las invito a que continúen viendo el video. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas presionando el botoncito rojo que está en la parte de abajo que dice suscríbete, activando la campanita que está a un lado para que les lleven notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Por aquí les voy a estar dejando todas mis redes sociales y ahora sí, comencemos. Muy bien hermosas, primero quiero mostrarles cómo es que yo tengo mi corte, como pueden ver es asimétrico, de un lado más corto que del otro y me lo puedo cambiar hacia los dos lados por así decirlo, puedo hacer el partido del lado derecho o del lado izquierdo. Vamos a comenzar con una trencita francesa en la parte superior del ladito. Vamos a hacer un partido como pueden ver en diagonal y después lo vamos a cerrar hacia el otro partido que ya teníamos hecho y la vamos a hacer como esgadita, ahora sí que como en diagonal y de ahí le vamos a seguir hacia atrás. Tomando una pequeña porción de cabello en la parte de enfrente haciendo un pequeño partido, vamos a ir trenzando. Se los voy a explicar paso a paso para aquellas personas que no saben hacer este tipo de trencitas francesas. El primer paso es dividir en tres partes ese gajito que agarramos de cabello y vamos a hacer como si fuéramos a hacer una trenza normalita, sencilla, pero vamos a ir agarrando cabellito poco a poco de lo que resta del cabello o de la parte que tenemos ya dividida. Entonces vamos a trenzar normalmente una vez y conforme vayamos trenzando hacia un lado y hacia el otro vamos a tomar un poquito de cabello, lo unimos al que ya teníamos y cruzamos. De nueva cuenta agarramos el cabello como si fuéramos a trenzar lo normal, un poquito de cabello de la parte de abajo y trenzamos. Esa es la manera más sencilla. Si tienen duda, por así decirlo, en esta cuestión hay muchísimos tutoriales específicos para este tipo de trencitas que pueden verlo más fácilmente aquí en YouTube y vamos a soltar un poquito la trenza para dar un aspecto como de que tenemos muchísimo cabello y que es una trencita muy muy abultada. Se ve hermoso, súper coqueto, a mí me encanta. Este es el primer peinado y vámonos para el siguiente. Aquí de nueva cuenta dejé el cabello como normalmente lo traía al principio. Vamos a hacer una división de ladito, el lado que tiene menos cabello por así decirlo y vamos a comenzar a hacer unos churritos, rolitos, no sé cómo le digan en su país, aquí generalmente le decimos churritos, y es ir tomando cabello e hilo como enroscando y de ahí vamos a poner un pasador. En la sección de arriba vamos a hacer exactamente lo mismo y ese es nuestro segundo peinado. Este peinado se me hace súper práctico y rápido y pueden ver que se acentúa aún más mi corte, se ve mucho más asimétrico y eso me gusta muchísimo, pero hay otra forma de hacerlo si quieren hacerlo un poquito más elaborado y es en vez de churritos hacer una trencita francesa como la primera que vimos, pero en las dos partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo, ya ahí depende del tiempo que tengan para arreglarse. Para nuestro tercer peinado vamos a hacer una tipo moicanita pequeña, pero también con una trencita francesa. Obviamente ustedes la pueden hacer sencilla, les digo depende mucho del tiempo que tengamos para arreglarnos, ustedes pudieran aquí agarrarla a lo mejor con un pasador y ya tienen su moicana, pero yo quise mostrárselas con una trencita. Aquí vamos a seccionar el cabello, como pueden ver, hacer dos partidos en la parte de en medio. Vamos a comenzar a hacer la trencita, pero para que no se les divida o se les mezcle el cabello que ya dividimos con lo demás, yo lo que hice fue poner unas pinzas en los dos laterales y en la parte de atrás y de esa manera es mucho, mucho más sencillo. Esta vez no lo voy a agarrar con pasadores, sino con una liguita de esas súper chiquititas. No la aprieten mucho porque luego para quitarla es un show y se andan arrancando el cabello, pero así queda. Me gusta muchísimo, se ve muy fresco y como pueden ver da una impresión de que tengo el cabello simétrico, las dos partes, porque está en la parte de en medio. Ahora sí, siguiente peinado. Pasándonos en este mismo peinado, por así decirlo, teniendo ya nuestra moicanita de trencita hecha, lo único que vamos a hacer es agarrar los laterales. Aquí los voy a dividir, a dividir, a dividir perfectamente peinándolos. Ya una vez que los tengamos voy a agarrar otra liguita y los voy a unir en la parte de atrás. Como pueden ver da una impresión como si fuera una media colita, por así decirlo, pero más elaboradita. Y como yo todavía tengo mucho cabello en crecimiento en los laterales, lo único que voy a hacer es esparcir un poquito de spray en mi mano y con eso peinar los cabellitos que salen y volar. Como pueden ver ya de un peinado nos llevo a otro, entonces solamente es ver qué más le podemos hacer y echarle un poquito de imaginación y podemos sacar muchos peinados, sencillos y fáciles. Pero bueno, aquí nos vamos a pasar a otro peinadito y voy a comenzar como si fuera de cero con mi cabello normalito. Lo que voy a hacer ahora sí es una media cola convencional. Como pueden ver sí se agarra, pero esta es mucho más desenfadada porque simplemente la agarré con los dedos, quedan ahora sí que unos cuantos pellitos, así como sueltitos, gajitos. A mí se me hace muy desenfadada, pero me gusta mucho y es algo que te haces en muy pocos minutos. ¡Listo! Siguiente peinado. Y aquí es donde me van a decir, ¡No hombre, Isa, te quebraste la cabeza en hacer todos esos peinados! Pero quería mostrarles que simplemente haciendo peinados que nosotros ya conocemos, los podemos hacer lucir un poquito mejor. Aquí voy a hacer una colita de caballo, pero la voy a abultar un poquito dándole más forma y como pueden ver se ve súper limpio el peinado, súper fresco, elegante, sofisticado. A mí lo personal me gusta mucho, inclusive hasta para salir. Entonces creo que más que nada es cómo manejemos cada peinado. Pero bueno, ya. Esto ya sabemos hacerlo perfectamente. ¡Siguiente peinado! En sí, este no sé si cuente como un peinado, como tal, por así decirlo, pero es una manera muy fácil de arreglarnos el cabello, sobre todo ahorita que traigo este tipo de corte y es como normalmente me lo arreglo. En resumidas cuentas, del lado que tengo el partido más hacia abajo, lo que hago es darle la forma de mi orejita con un poquito de spray, ponerla detrás de esta para que se haga una tipo ondita y del otro lado, donde está la mayor cantidad de cabello, lo que hago es echar este polvito que da volumen y cardarlo, dependiendo del volumen que quiera darle ese día. Como pueden ver, queda muy bonito, elegante y sofisticado y lo haces en unos minutos. Esto también lo puedes utilizar con el cabello ondulado o chino. No se los mostré aquí porque ya tengo un video que les compartí hace poquito. Se los voy a dejar en pantalla para que vayan y lo chequen, ¿sale? Y por último, este es el último peinado que les voy a estar compartiendo, que de hecho fue el que les mostré en el tutorial pasado, que les subí un maquillaje muy, muy dramático, sensualón, rockerón, etc. Y me chulearon muchísimo el peinado también, entonces se los quise compartir. Lo que hago es poner mousse, peinar todo mi cabello hacia atrás y darle la forma como si quisiera hacer una moicana, poniendo pasadores en los laterales. En la parte de abajo para que dé un look como mojado, pongo también spray y aquí pueden verlo que ya toma la forma. Los pasadores los aplico para que se quede la forma ya así y después los retiro. Aquí ya no traigo los pasadores, pero como pueden ver, ya se quedó la forma. ¡Oh my God! Sigo sin saber cómo describir este peinado, pero me encanta. Se ve súper sexy, sofisticado y rockerón. Y bueno, chicos, pues estas son algunas de las opciones que podemos utilizar cuando traemos el cabello corto. Como pudieron ver, todas son súper rápidas, muy, muy fáciles de crear y se ven, la verdad, súper bonitas y frescas. Por favor, si te gustó este video, no olvides regalarme un me gusta, de comentarme en la parte de abajo qué otra cosa te gustaría ver acerca de peinado. Si es que tú también tienes una melenita o tienes ganas de hacerte una, coméntenme en la parte de abajo cuál fue el peinado que más les gustó o el que utilizarían o por cuál importarían el cabello. Buena pregunta. Yo nos veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.